Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yurby López y les invito a ver el programa Show de las Estrellas todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Tenemos tres horas de programación de 1 a 4 de la tarde. Les invito a que compartan la programación, que nos envíen su saludo y también inviten a todos sus amigos, familiares para que así disfruten también de la programación. No te olvides, todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde, el programa El Show de las Estrellas a través de CIMA TV.